hola chicas como están aquí con el video del blackface de las compritas que se hicieron les muestro compre este other box para el celular de mi esposa la mera verdad este si ya no recuerdo el precio pero estaba en descuento también comúnmente valen de 60 o más cada cada de este case y creo que estaba en 25 dólares y 40 no recuerdo tenía descuento si recuerdo que estaba barato también compré en walmart este control para el exo porque él tiene uno que es azul así que ah pues este mismo el de este esa edición tiene del azul así que este de carreras y de una vez este agarramos uno para mí para jugar con él así que traje eso no traje este otro también compré estos estaban a cinco dólares así que traje tres de estos para los regalos de navidad traje ese este otro porque le gustan al gordo traje este otro si vete allá sigue jugando ahí fue está distraído así que hay que aprovechar para enseñarles porque hace rato ya los iba a sacar pero los vio y no quería que venía a quitármelos y este es el tercero que compré y los escondo para atrás dicen me guardo esto porque estos ya se van a envolver los regalos de crismas luego que más compré estos fueron de los de 5 luego este para el gordo le compré este también está padre estaba este creo que 15 dólares no me acuerdo pero creo que estaba 5 digo 15 15 dólares este y pues se lo traje está padre lo compré también el bueno como no sabe lo puede ver pero los demás ya no también compré también compré también compré perdón chicas luego ven que pasamos allá ese día a la victoria bueno aquí está el regua acá que me gané de 20 dólares este es uno y aquí hay panty verdad aquí están todas no se las voy a enseñar todas así así que ahí están compré varias están muy cute eso sí luego compré esta otra bolsa también esta otra bolsa también viene este set pantalón y suéter estos valían 80 79 75 y comprabas 1 y te regalaban 1 compré 2 2 de estos y acá está el otro regua que también ya lo usé ahorita les enseño lo que fui a comprar compré esta bolsita me encantó me encantó esta su precio era de 18 me salieron a compras 1 y te regalan otra me parece que fue esta de 16 traje que esta no la tengo esta edición así como oscura con 2 boli me encantó tengo la otra rayadita de estas allá arriba y ya tengo otra más para mi colección de bolsitas y cositas que le cuelgo a mis bolsas y este calzón este otro es un boxer que salió este gratis porque me mandan cupones y este me salió gratis ese venía gratis en la casa en la de esta y aparte metí un cupón y me ahorré creo que 20 dólares de la compra o 10 dólares ya no me acuerdo pero el chiste es que también ahorré en eso lo que me compre lo que me compre compre este ser también en rosita con mi pantalón este es el otro que les digo que agarre está padre está bonito me gustó agarre este otro luego agarre estos dos jackets igual comprabas uno y te regalaban el otro su precio era de 54 pero pagué 54 por dos sueltes agarre este que es así y agarre este otro agarre este otro que es así que es así trae el este este celado en la esquina trae un cipras nada más está calientito pero cuando hace mucho frío pues si necesitas llevar otro jacket porque no la haces con él es como para un día fresco nada más no está tan 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 grueso así que si hace mucho frío llévate el otro encima porque no la vas a hacer con uno compré estos dos por 54 dólares y salieron como de 27 dólares 26 dólares cada uno compré estos dos y luego me regalaron dos bolsas déjenme les muestro las dos que me regalaron las de pink quedan negras así ay gordo stop hasta para allá un gordo me tío es este que se me hizo más bonita esta el material es muy bueno se siente luego la calidad de la bolsa está bonita right? si está bonita ok mi amor me encantó esta así que me traje dos mejor de estas están grandes y están bien bonitas las dos son igualitas así que agarre mejor estas dos que me gustaron más estas valen 58 en su precio pero pues salieron gratis así que me traje estas dos ahí está la otra y yo de no pues cambian las le digo porque está más mejor estas que la otra y como si yo te las cambio así que agarre dos de estas me encantaron mucho estas bolsas están grandísimas están bien buenas aquí déjenme la que ya este salió déjenme esto les muerco lo amplia que está espérenme a ver el cano toda engripada ya está bien frío chiquis aquí ya saben que yo no soy amante del rojo pero están bonitas las bolsas que esta vez me gustaron y pues si es una bolsa grande de mano para salir para tu cartera y tus cosas está perfecto esta material les digo que es bueno resistente así que si combino esta vez las bolsitas estas me gustaron mucho la verdad dije me llevo dos ya me habían echado las otras le dije oye le digo y esas y dice no pues también le dije pues cámbiamelas porque estas no me gustan tanto y dice no yo te las cambio ya me conocen en la tienda porque cuando yo casi siempre me regalen doble de las cosas siempre yo aprovecho bueno les sigo chismeando lo de ese día no? entonces ya fui a cambiar los estos los los cuarenta dolares que me dieron de dos gift cards y compre dos veces y compre esta compre esta bolsa apenas que fui agarre esta bolsa miren esta bien bonita yo quería una grande que mire en línea pero dice que no la tienen así que pues nomas me compre esta no es la gran bolsita pero esta bonita así como para una emergencia que sale corriendo te llevas esta bolsita esta bien esta bonita así que me agarre esta y el color me gustó yo quería una grande que mire quizás la compro en línea porque ahí sigue estando y fue el año que compre la bolsa este cable también lo compre para para los que compro mi esposo y ya de ahí este compre todos estos pantaletas miren no les miento compre doce comprabas tres y te regalaban tres así que compre dos veces la promoción para agarrar mi cupón de descuento y miren están bien bien bonitas las pantaletas traen doraditos los de estos y son de telita así de encaje están bien padres y luego agarre estas otras bien locochonas también de colores así chillantes y rositas ya saben que yo amo el rosa así que compre un montón me traje el montón lo que encontré y compre una crema pero no la encuentro toda cabina yo dije ay no me la echaron y ni cuantas veces compre esta crema que me encanta su aroma si van a la tienda compren este aroma que huele muy muy rico este no es empalagoso huele bien huele fresco y me gustó así que compre esta tengo un montón ahí están el montón o no pero esta ya me la ando acabando una que subí y me gustó mucho y mejor me traje otra para atrás me iba a traer tres la neta pero dije ya controlate porque quieres ya tienes un montón ya así que me controlé y solo traje una sí luego ahí mismo en el bar en el bar había promoción también gordo esto ponlo para atrás donde estaba apúrate pasé y compre estas cremas ay ese olor me encanta huele bien rico compre estas compre este compre este este y este y de ahí del otro compre este 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 y este todo el ser completo lo agarre ay mira tengo un regalo gratis ni lo había visto como es lo que vino ahorita para ir a comprarlo este esta crema me la traje porque me encantó este ser este si lo agarre completo con esta porque me daban una crema gratis así que agarre esta y ya nada más pagué 3 y me regalaron otros 3 también así que gaste como 30 pesos 60 en total porque tenía que comprar el les digo que ya me salió un cupón ahorita de un regalo de 16.50 el valor así que voy a ir a cambiarlo también ay mira les voy a quitar esto de mi cupón compre les digo este y compre la bolsa que estaban regalando ahorita se las enseño ay perdón que andan moviendo el gordo chicas ya saben que les inquieto dieron esta bolsa es como de las de Marshall esta media buena esta resistente no me gustaba por el color pero no es la gran bolsa como a veces que el año pasado dieron otra como para salir esta no y adentro pues viene todo este set de cositas adentro y huele muy rico porque hasta acá estoy sintiendo ya el olor ahí esta sonando un celular chicas no hagan caso al ruido trae esta vela huele bien rica trae la crema trae este hand sanitizer si papi mi teléfono espérenme chicas